La comida hecha con masa de maíz es de las favoritas de los mexicanos y más por su versatilidad. Sin embargo, de la manera en la que más cautiva nuestros corazones y estómagos es, por supuesto, frita. Si eres residente o visitante de la CDMX, las garnachas son un sí o sí que tienes que comer. Y en este, para dar la vuelta, te llevamos a una micro ruta en donde te deleitarás con deliciosos manjares. La guerra infinita de si las quesadillas van con o sin queso no tiene mucha importancia en las quecas de San Cosme, un lugar que ofrece más de 16 rellenos a elegir, desde pollo y huiclacoche hasta panza o sesos. Están ubicados en Avenida Rivera de San Cosme 6, Colonia San Rafael, en la Cuauhtémoc, disponibles en un horario de 11 de la mañana a 10.30 de la noche. Las auténticas gorditas de Tacuba. Se dicen auténticas por la masa martajada con la que se preparan, y lo mejor de todo es que la puedes acompañar de un tepache bien frío de piña, tamarindo o naranja. Esta delicia la encuentras en Golfo de Bengala, 1211, Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, desde las 9 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Afuera del mercado de la postal en la Delegación Benito Juárez, encontrarás los famosísimos tamales de costilla, llamados así por su popular tamal de casi medio kilo relleno de costilla de cerdo. Lo que también los distingue son sus ricos tamales fritos, ya sea de salsa verde, roja, rajas, mole o dulce. Si eres de los atrevidos, puedes pedir una torta de tamal frito. Con esta delicia te tocará madrugar, pues están con todo para atenderte desde las 6 hasta las 11 de la mañana. Si tienes antojo de otra garnacha como unas flautas o un huarache, descubre en dónde puedes encontrarlos en gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arrobaGaceta22.